El cantante británico Mark Smith, quien liderara la agrupación Tefay durante más de cuatro décadas, falleció este miércoles a la edad de 60 años. En comunicado, la manejadora de Tefay informó que con gran pena informamos de la muerte de Mark E. Smith falleció esta mañana en su hogar. Haremos una declaración más detallada en los próximos días. La manejadora señaló que piden privacidad para la familia del fallecido cantante, un icono de la generación post-cump de finales de los 70 e inicios de los 80. El primer disco de Mark Edward Smith con su banda fue lanzado en 1978 y a lo largo de cinco décadas y varias encarnaciones de la agrupación él fue la única figura constante en su alineación. A finales del año pasado, Smith tuvo que cancelar una presentación doble con Tefay, con motivo de problemas de salud no aclarados. marketing m m m m m m m m Gracias por ver el video.